Madre mía, es cervecita, ¿no? ¿Y quién es esto? Sol. Es de Chile con ajonjolí. Ah, es picante. Mira, el gringo va a probar. El gringo. Yo soy de Grecia. Grecia. Otro es mexicano. El otro es de Inglaterra. 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 Sie dicen que tengo que probar esto. ¿Estás hablando de Inglés? Entiendes ingles, ¿no? Entiendes. Entonces digo que esto es muy muy delicioso, picante, ¿no? Sí, sí. Entonces esto es una cerveza. Esto es un cerveza, chicos. Pero debe ser muy muy delicioso. Vamos a probar. Bro, ¿qué vas a tomar? De picante. Sí, de Michelada. Pero es muy delicioso. Pero yo soy mexicano. Tú eres mexicano. ¿Vas a comprar también? Sí. Pero es solo refresco. ¿Refresco? Con nieve de limón. ¿Y cuánto sale? Oh, madre mía. Madre mía. Sí. He's gonna try this. No. Man, this looks like a blood. It's like a blood, guys. ¿Cómo es? How is it? Muy bien. ¿Es picante? Sí. ¿Puedo probar? No, un poquito. Sí, puede. Alright. I'm gonna try... How do you call it? Michelada. ¿Cómo se dice? Michelada. Michelada. Es el primer Michelada. En inglés. Oh, I suppose. ¿Por qué? Oh, porque es en inglés. No, no. Corona. Espera. No, no Corona. They use a different beer. ¿Qué cerveza es aquí? Es de barrio es de barrio. ¿Barrío? Bueno... ¿Este tiene Tobasco adres? No, es de barrio. Pero cerveza. Creo que esto tiene Tobasco adres. Pero de barrio. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Dólares? Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Esto costó 3 dólares. La sangre por 3 dólares. ¿Puedo traer un poquito? Madre mía, esto es esto, la salsa No es malo No es malo Pero picante Me gusta esto con nachos Nachos y esto ¿Ustedes entusón de aquí, de México City? Si ¿Y te pides peligroso o no? Más o menos Salud Salud Con el gringo Yo no soy gringo Yo soy Meicano Él dice que es mexicano Tepito es uno de los lugares más peligrosos en México Esto es lo que dicen Pero En México como en Brasil En Brasil Puedes comprar cigarras Uno por uno No te compras todo el paquete Uno por uno Como en los días en Grecia Es muy bueno Es muy bueno ¡Llamas! ¡Hasta luego! ¡Llamas! Como en Grecia En Grecia dicen llamas ¡Salud! ¡Llamas! 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 ¿Te gusta? No me gusta ¿Tienes corona? No tengo corona Tú tienes corona ¡Llamas! Bueno, ahora mismo Este es el lente, está pasando en el lugar más peligroso en México con un t-shirt de bong kong pop-crawl. ¿Qué es el problema? No le da mierda. ¿Qué es el problema? Es como un gringo pura. ¿Qué es el peligro? La gente. La gente. ¿Qué es el peligro? Y el hombre dice que las personas. Aquí es más. Más adelante es muy peligroso. Ah. Si voy a ir allí es más peligroso. No. Más adentro. No voy con la cámara allí. Sí. Guárdala. Sí. Sí. Tu cartera. Todo, todo. Pero aquí está tranquilo, ¿no? Sí. Aquí me parece bien. Entonces dice que va a ir más adelante a su parte de cámara. ¿Cómo se dice que coge? ¿Trabajas aquí? ¿Trabajan ustedes? Sí. ¿Cómo o qué? Es un conductor de Uber. Ah, Uber. Ah, como en Londres. Sí. Yo trabajo en Londres. Sí. Pero yo soy de Grecia. Yo voy, chicos. Encantado mucho, ¿no? Encantado. Un saludo a Grecia. Saludos. Saludos. Saludos, chau, chicos. Ah, qué hermosos chicos, hermanos. Así que sí, chicos. Este es Tepito. Como pueden ver, puedes comprar cualquier cosa que quieras. Olhos, les gusta. ¿Ves? Es Tepito. ¿No? Maluma. Wow. Ay, ¿tienes? Me gusta. Me gusta. Él quiere comprar una pizzoleta. ¡Esto es Maluma! ¡Oh, mira esto! Esto es como Giros. Esto es Giros. ¿Sabes eso? Señores, ¿esto como se dice? En Grecia lo tenemos. Giros, en Grecia. En Grecia. ¿Cómo se llama? Yo soy de Grecia, y esto es Giros. ¿Puedo probar solo uno? No es el mismo animal. ¿Qué? No es el mismo animal. Muchas gracias, señor. Es puerco y res. Es puerco? Es puerco solamente puerco, o puerco y res. Increíble. Solamente puerco. En Grecia es lamb. En Grecia es lamb. En Grecia es puerco. No, en Grecia es puerco también. Ok. Amigo, es muy bueno. ¿Cuándo vuelvo voy a comprar? Vamos a volver y vamos a comprarlo aquí. Una vez. Muchas gracias, señor. Esto fue increíble. Esto es como un puerco. Como en Grecia. ¿Dónde? Todo recto. Sigue. Oh, man. Quiero parar de vloggar. Y quiero comer. Bro, ¿qué es esto? Poliana. ¿Hablas inglés? No. ¿Y este cómo es? ¿Cómo... ¿Cómo juegan? Nunca lo he visto en mi vida. ¿Qué haces, bro? Mira, mira un gringo. ¿Conoces el vagamo? Chicas, mira un gringo. No... ¡Nosotros! ¡Nosotros, hermano! ¡No, hermano! ¡Nosotros, hermano! Y luego, te habla de mí, hermano. ¿Esto es tu casa? ¿Esto es mi casa? Sí. ¿Esto es tu casa? ¿Y tu? Esto es tu coche y esta casa. ¿Ok? Y tienes que... seguir. Entonces, me van a ganar si hago esto. Si vuelves y... Si vuelves a mi casa. Si vuelvo a mi casa? En el 7 Ah que es viejo juego En México ¿Cuál es tu nombre bro? Rodolfo Me gusta tu Suprem Gracias bro Estoy muy perdido ¿No están los gringos? Ya han pasado ¿no? Un chico gordo gringo Ya pasó, gracias